Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a una conferencia gratuita a nombre del ingeniero Juan Mesa Vargas, del ingeniero José Manuel Marás, del ingeniero Uriel Tenorio y su servidor, el ingeniero Julio Ramírez. Les agradecemos infinitamente su compañía en esta conferencia, la cual tiene como objetivo brindarles un poco de información respecto a la programación en sistemas automotrices. Vamos a saludar a algunos compañeros que ya lo han hecho en el chat. Saludos al compañero Jeremías, a Pascual, saludos a Marcos Muñoz, saludos a Hugo Mejía, a José Barreto, a Luis Cañizales, a Marco Muñoz, que nos ve desde Venezuela. Saludos a Alexi Contreras, nos está observando desde Chile, a Wilmer desde Venezuela, a Ramón Eduardo desde Venezuela, también nos observa el compañero Jorge Mancilla, César Valera, a Marcelo, David, Sergio, Marco, a MH, dice que nos observa desde Valencia, Venezuela, a Ariadno Cortés, nos observa desde Playa del Carmen, Quintana Roo, el compañero Wilmer, también al compañero Sergio López, que nos acompaña desde Cuauhtitlán, Estado de México, al compañero Andrés David, saludos hasta Medellín, al compañero Pascual, que nos observa desde San Luis, Argentina, a Víctor Mancilla desde Chile, Víctor de la Cruz, saludos, gracias a la compañera del compañero Alex Steven, que nos observa desde Ibagu, Ibagu, Tolima, Víctor Palacios, que nos observa desde Querétaro, Alexis Rodríguez desde Bogotá, al compañero Will Rafael desde Perú, a Rufino Chantes por su compañía desde Cholula, Puebla, a Yolanda, pues nada más nos escribe buenas noches, buenas noches Yolanda, saludos hasta donde nos estés acompañando, Adriano dice que nos está viendo desde Brasil, compañero Javier Cuello desde Perú, Mariano Hernández desde Panamá, a Ariel Mendoza desde Bolivia, Andrés Torres de Colombia, a el compañero, vamos a ver a quién más, alguien que no haya mencionado, a Cerrajería Damar, nos observa desde Argentina, a Santiago nos acompaña desde Ecuador, Daniel Cabero desde Bolivia, a Alex nos observa desde Colombia, María de Los Ángeles nos observa desde Bahía Blanca, Buenos Aires, a Argentina, gracias por tu compañía, Adriano, obviamente también nos vuelve a decir que nos ve desde Brasil, Felipe desde Santa Cruz, Argentina, buenas noches compañero Francisco, a Mónica Cervantes desde Colombia, Alexander Carvajal desde Medellín, Colombia, Alexander desde Colombia, Benny Febres desde Tuy, Venezuela, o más bien Okumare del Tuy, Venezuela, saludos hasta allá, Benny, Carlos nos observa desde Colombia, saludos y gracias por acompañarnos, a Bolívar Vargas, saludos, y José Ignacio desde Cali, Elizabeth desde Guanajuato, Albeiro García desde Colombia, Brian González desde Guatemala, David Gauto desde Argentina, Mónica Cervantes, dice Juan Pérez, Colombia, Cartagena. Ok, muy bien, pues saludos a cada uno de ustedes y muchas gracias por estarnos acompañando. En esta ocasión, la disculpen, la conferencia está diseñada totalmente para aquellos compañeros que están interesados en aprender a programar y que de igual manera quizá ya tengan cierto conocimiento. Tenemos varios alumnos en la conferencia y aún así, aunque la conferencia será bastante básica a los compañeros que ya tienen experiencia, de igual forma, les pedimos que nos sigan acompañando, sobre todo porque hay compañeros novatos que les vamos a dar una información importante. En el ramo automotriz, un vehículo automotriz quizá es de los, digamos, elementos o simplemente el artículo vendido que más genera posteriormente a su venta. Un vehículo va a necesitar que lo laven, por lo tanto se necesitará un autolavado. Un vehículo necesitará que se le haga servicio constantemente, por lo tal se necesitan pues talleres de servicio. Se necesita en caso de que sufra alguna avería el vehículo. Se necesita tanto refaccionaria, se necesita un taller mecánico automotriz general. Si se le necesita quizá dar algunas mejoras en el aspecto físico, existen tiendas boutique en las cuales pues le dan un mejor acabado a ciertas partes del vehículo. Si se necesita que el vehículo tenga un mejor sonido, también las mismas tiendas boutique automotriz sirven para ello y así sucesivamente pudiera dar mucho más cantidad de servicios que se logra ofrecer a partir de un mismo vehículo automotriz. Aquí es donde pues algunos compañeros que tienen de profesión, varias que he mencionado, desde un taller automotriz, desde personas que se dedican a boutiques automotriz para simplemente a lo mejor darle un mejor aspecto, ponerle luces, quizá para colocarle un auto estéreo o mejores bocinas. Ustedes ya lo sabrán, llegan en ocasiones clientes que solicitan si le pudieran programar un control remoto. Ven que se instalan bocinas, que se instalan auto estéreo, después se supone o tienen la intuición de que ahí también le pueden vender por lo tanto un control remoto nuevo o una llave nueva. Todo esto porque quizá la llave ya se encuentra desgastada. O un compañero que se dedique a un taller mecánico automotriz o eléctrico automotriz sucederá algo muy similar. Su llave en ocasiones pudiera ya no encender, pudiera tener ya un daño la llave en su transponder o chip, estar dañada la bobina, por lo cual el vehículo no enciende. No enciende o le cuesta trabajo encender, está intentando, intentando el cliente, por lo tanto piensa inmediatamente que la falla tiene que ver con algo eléctrico, con algo mecánico. Lo llevará al taller de su confianza y obviamente algunos compañeros que tengan estos talleres y de momento no conozcan los servicios, pues se quedan simplemente en la, digamos, en la posibilidad de que pudieron haber hecho ese servicio. Entonces, aquí es donde hemos notado que nosotros al ser una escuela de sistemas automotrices, sobre todo enfocado en la parte de inmovilizadores, nos solicitan vía telefónica, sobre todo compañeros de autoboutiques o compañeros eléctricos, mecánicos. Si tenemos alguna información sobre la programación de llaves, sobre cómo cambiar quizás hasta una simple carcasa, cómo programar un control remoto nuevo. Por lo tanto, voy a utilizar en esta ocasión esta pizarra. Les voy a hacer poco a poco un menú y un enlistado de cómo podemos comenzar a realizar programaciones. Vamos a escribir aquí como título, métodos de programación en inmovilizadores automotrices. Ok, ingeniero José Manuel, si me puedes ayudar a centrarlo. Existen diversos métodos de programación en sistemas inmovilizadores automotrices. Desde programar un simple duplicado, ponía el ejemplo hace unos instantes, de que a las autoboutiques llegan algunos clientes que simplemente desean que su llave, que se encuentra ya en mal aspecto, incluso a veces ya está rota o deteriorada, si le pudieran dar una nueva. Ahí es donde entra un simple duplicado. El vehículo no tiene problemas de arranque, simplemente quiere que su llave tenga un mejor aspecto o en su defecto, que mejor programarle una llave nueva. Existen diferentes métodos de programación, como aquí lo he colocado en el título de la pizarra. Y el más sencillo de todos y el que les va a dejar dinero prácticamente al día siguiente de comprar el equipo programador, es el método número uno, conocido como clonación. Voy a colocar aquí la clonación de llaves. Una clonación de llaves es sumamente sencilla y se puede hacer prácticamente en un 95% de los vehículos desde los años 97 hasta 2021. 21, la gran mayoría, hasta un 95% se puede clonar una llave. Claro, siempre y cuando, su nombre lo dice, clonación de llaves, significa que el cliente debe de tener una llave programada. Si perdió todas las llaves, no podemos clonar una llave, no hay donde yo pueda copiar información. ¿Qué conlleva la clonación de llaves? Número uno, contar con un equipo programador llamado clonador. Por lo cual aquí voy a colocar como un pequeño inciso, clonación. Los equipos necesarios, vamos a escribirlo, equipos necesarios serán las clonadoras. Como cuáles clonadoras, vamos a colocarlas, pudiera ser una de las más versátiles, BBDI Key Tool Max. Puede ser la nueva clonadora, la llamada BBDI Key Tool Plus. Puede ser también una clonadora, Handy Baby, puede ser también sin problema una clonadora, KD, KD 2. 2, Handy Baby 2 y KD 2. Cualquiera de estas clonadoras nos va a permitir lograr el método número uno de programación. Lo vuelvo a repetir. Si ustedes adquirieran una clonadora como la que estamos observando, prácticamente al día siguiente pueden comenzar a dar los servicios y obviamente verlo remunerado. Su inversión prácticamente será muy, muy rápido de regreso. Se les va a regresar en pocos días, pocas semanas, lo que han invertido en la clonadora. Vamos a ver a continuación un videotutorial, por ejemplo, de la clonación de una llave en una camioneta Renault Kangoo. ¿Qué vamos a necesitar? La clonadora y vamos a utilizar también los transponders especiales de cada clonador. Algo importante, y siempre lo mencionamos en cada uno de nuestros cursos, no importa qué equipo tengan. La programación es idéntica entre un BBDI Key Tool Max y un KD 2. Es idéntica entre un Handy Baby 2 y una Key Tool Plus. No importa qué clonadora cuente o se cuente. Siempre son las mismas necesidades, siempre se utilizarán el mismo método para obtener un duplicado. Vamos a poner atención a este video y regresamos. Hola, ¿qué tal compañeros de MCE? Bienvenidos a este videotutorial donde vamos a hacer la clonación para una camioneta Kangoo modelo 2015. Este tipo de camionetas Renault utilizan un transponder PCF7936 o también conocido como TP12. Vamos a notar que en este caso el testigo inmovilizador siempre está destellando, incluso aunque no tengamos una llave insertada en el switch. Voy a introducir la llave original del vehículo que está programada y ese testigo se va a apagar. Ok, listo. Se observa cómo se ha apagado el testigo. Y vamos ahora a hacer nuestro duplicado. En este caso con ayuda de nuestra clonadora BBDI Key Tool Max. Y también vamos a utilizar el transponder Super Chip de X-Horse o de BBDI Key Tool. Esto va a ser demasiado sencillo. Las únicas necesidades será el propio Super Chip que tengo en mi mano y contar con conexión a internet. En este caso como se trata de BBDI Key Tool Max ya es un dispositivo inteligente. Tiene conexión Wi-Fi. Ya está conectado a la red Wi-Fi del modem. Entonces es tan simple la clonación como dirigirnos a transponder clone y me pide que coloque la llave original en la zona de lectura. Voy a colocar la llave original del vehículo y voy a dar clic en read transponder para que me determine si es posible hacer la clonación o no. Muy bien, nos aparece que se trata de un transponder PCF7936 o ID46 y en la parte inferior dice que es totalmente clonable. Por lo tal voy a dar clic en clone. Aquí me da las instrucciones que coloque la llave original en la zona de lectura. Que después aplique el procedimiento de sniffer que hemos visto tanto con Handy Baby, BBDI Key Tool. Todas las clonadoras siempre tienen su antena de sniffer. Entonces vamos a dar clic en comenzar la clonación. Es un transponder tipo 46. Ahí debe de estar la llave original del vehículo. Vamos a esperar. Ok, ahí si no tuviera internet no hubiera aparecido esta leyenda. Aquí nos aparecen diferentes métodos. Y de hecho en el primero notamos que entre paréntesis dice que este es el procedimiento recomendado. Vamos a obtener los datos de cálculos mediante el sniffer. Entonces elijo este método ya que es el que me recomienda. Y ahora me pide que abra el switch y que coloque el sniffer cerca de la antena lectora captadora. Vamos a hacerlo. Voy a abrir el switch con la llave que está funcionando. Ahí está. Cambió inmediatamente la pantalla. Y ahora me pide colocar nuevamente la llave original en la zona de lectura. Ahí está la llave original. Ok, ahora me pide que coloque un super chip. Voy a colocar el super chip. Ahí está. Dice escribiendo datos. Dice que la copia ha sido totalmente exitosa. Por lo tal voy a dar clic en completar. Y ha finalizado totalmente el procedimiento. Vamos a comprobarlo para verificar que efectivamente hemos tenido éxito. La llave del cliente debe seguir funcionando. Aquí tenemos abierta la tapa. Este es el chip original del cliente. Se alcanza a notar. Vamos a abrir el switch. Y el testigo debe de seguirse apagando. Ok, ahí está. Se apaga el transponder. Ahora vamos a intentarlo con el super chip. Voy a retirar este transponder. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a retirar. Muy bien. Aquí tengo el transponder. Ya lo tengo suelto. Y lo voy a colocar donde no se pierda. Vamos a colocarlo aquí. Y simplemente para hacer la comprobación del super chip. Voy a colocarlo de esta manera. Y voy a abrir contacto a ON. Vamos a poner atención en el testigo. El testigo se apaga. Indicando que la clonación ha sido exitosa. Entonces, vean como en este caso es muy, muy sencillo hacer las clonaciones con BBD Iquitool Max. Sobre todo porque el propio aparato ya cuenta con su propio dispositivo inteligente. Ya no necesitamos de un smartphone. Aquí ya se encuentra todo lo necesario para hacer las clonaciones. Simplemente para comprobar que efectivamente la clonación es, como su nombre lo indica, una copia totalmente fiel de la información entre el chip original y el chip clonado. Vamos a hacer una interrogación del chip original de este vehículo. Aquí ya lo coloqué. Ahí se ve claramente. Y vamos a interrogarlo. Transponder Clone. Read Transponder en la parte inferior. Y vamos a esperar a que nos muestre información. Aquí está. Sobre todo hay que poner atención en el número ID, que en este caso es 515DAF1E. Voy a retirar el transponder original del vehículo. Y ahora voy a colocar el chip o superchip que ya se acaba de clonar. Voy a dar otra lectura. Read Transponder. Vamos a notar que no va a cambiar absolutamente nada el número ID. Y está. Se mantuvo exactamente la misma información. Ok. Entonces esta es la comprobación de información. También otro dato importante es que nos indica que este transponder que se acaba de clonar, también puede ser clonado. No importa que sea un superchip, si el cliente pierde su llave original y todavía mantiene esta nueva llave que le vamos a hacer con este superchip clonado, también se puede generar una nueva clonación. Muy bien, este procedimiento fue bastante rápido. Espero que haya quedado bastante claro. Continuamos con el curso Clona Fácil. Nosotros somos MC Cursos y JMCRjeros. Gracias y hasta luego. Gracias. 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 Compañeros, ya estamos de regreso. Como lo acabamos de observar, realmente una clonadora es muy, muy sencillo de utilizar. Lo repito, esta clase de equipos está sobre todo diseñado y recomendado a aquellos compañeros de boutiques o compañeros eléctricos mecánicos que quieren resolver, pues simplemente un duplicado de manera sencilla y rápida. Claro, esto ya les va a dejar suficientes ganancias para, pues sí, tener como tal un servicio extra. Pero en ocasiones a los mismos compañeros ya a lo mejor corre la voz de boca en boca de clientes con otros clientes y conocidos. Y en algún momento a lo mejor una persona que tenga una camioneta Jeep se le perdió la llave. Entonces, alguien que ya fue a su boutique, que ya fue a su taller eléctrico, a su taller mecánico, simplemente le comenta a esta persona. Pues fíjate que yo fui a estos servicios y ahí me lograron clonar o me hicieron un duplicado. Supongo que, como en este caso se te perdió la llave, también van a lograr hacerlo. Y en este caso la respuesta ya no es la misma. No funcionan las clonadoras y el método de clonación para resolver los casos de llaves perdidas. Es tan simple como imaginar que necesito copiar la información de una llave del vehículo, pero si se perdieron las llaves, ya no puedo entonces utilizar el método de clonación. Número dos, ya no me sirven esta clase de equipos programadores llamados clonadoras. Necesito equipos programadores que se conecten a el puerto de diagnóstico del vehículo. Prácticamente todos los vehículos desde años, digamos, mediados de los 90, todos tienen un conector de diagnóstico, generalmente cerca de la columna del volante, donde podemos conectar escáneres, conectar equipos programadores de llaves, conectar simplemente a lo mejor quizá un monitor de cierto nivel, a lo mejor hasta de combustible. Se pueden conectar a veces hasta GPS, etcétera, etcétera. Ahí este puerto de diagnóstico es donde conectaremos nuestros equipos programadores. Por lo tanto, voy a escribir el segundo método de programación. Voy a cambiar de color el texto para que se diferencie. Método dos es conocido como programación vía OBD2. Programación vía OBD2, el cual se utilizará, perdón, se utilizará en casos de llaves perdidas o en caso de que el vehículo no soporte el método 1, ya sabemos cuál es el método 1, el llamado clonación. Vamos a acomodar un poco aquí para que todos lo tengamos. Ok, ok, ok. Disculpen, disculpen. Vamos a colocarlo acá. Entonces, ahí está el segundo método de programación, la programación vía OBD2. Algo que me faltó indicarles sobre el método 1, clonación de llaves, es que no es posible programar marcas premium como BMW o Mercedes-Benz. Estas dos marcas premium, la clonación de llaves no es posible, ya que utilizan un método de sistema conocido como rolling code, el cual precisamente evita cualquier método de clonación. BMW y Mercedes no se puede programar con clonación. Entonces, rápidamente les pongo el contexto, sobre todo para cuando ahora les lleguen los vehículos en caso de llaves perdidas, pues la clonación y las clonadoras ya quedarán un poco cortas. Con estas herramientas ya no será posible solucionar casos de llaves perdidas. Por lo que necesitaremos en el método 2, llamado programación de llaves vía OBD2, equipos vía OBD2, valga la redundancia. Como lo puede ser T300, dejen aquí, lo coloco con incisos, como puede ser el equipo T300, que es el más famoso quizá de todos. Puede ser un, vamos a poner un X300, puede ser un X100 Pad 2, puede ser un X100 Pad 3, y etcétera, etcétera. Hay gran cantidad de equipos llamados programadores vía OBD2, en los cuales prácticamente se utiliza un procedimiento similar. Algo muy importante. Aprendiendo a programar vía OBD2, quizá un vehículo, imaginemos Ford, ya sabemos programar un Ford 2015, 2014. No se programa de la misma manera que un Volkswagen 2014, que un 2015. No se programa de la misma forma que un Chrysler, Dodge o Jeep. No se programará de igual forma como un Fiat. A lo que quiero explicar, es que cada marca automotriz, mediante el procedimiento vía OBD2, siempre será distinto entre marcas. Aprender a programar una llave en un vehículo de determinada marca, no significa que ya vamos a aplicar los mismos pasos para todas las demás. ¿No? Por ejemplo, vamos a colocar a continuación un videotutorial de la programación de llaves vía OBD2, de una camioneta Jeep. Por ejemplo, este videotutorial se grabó en el querido país de Colombia, el ingeniero Juan Mesa, en las tantas veces que ha dado curso en aquel querido país. Pues, un compañero se ofreció para permitirle grabar el siguiente video. Pongamos atención y regresamos. ¡Gracias! Pongamos atención y regresamos. Continuando con la capacitación de lo que venía haciendo luce y manejo de clonadoras de última generación, en esta ocasión vamos a generar un super control para un vehículo Jeep, en el cual, como pueden ustedes ver, la llave original de este vehículo es esta. El cliente está pidiendo una copia y obviamente vamos a hacerle el trabajo de modernizarle, además de entregarle un trabajo de calidad, modernizarle su llave. Bueno, aquí vamos a generar el control del vehículo, nos vamos a Chrysler. hay algo muy particular que encontramos en este, en esta llave y es que el número de fabricación que trae acá, en este momento no lo podemos observar por la luz, es este mismo número, este, o sea que es como si yo comprara una llave totalmente nueva, original, original, pero la voy a colocar acá. Vamos a introducirlo, generamos frecuencia y chip al mismo tiempo. Ahí está pasando la información. Y recuerden esta llave ahora la tendremos en este. Esperamos a que el porcimiento se complete. Está pasando toda la información para preparar el control que deberá ser programado ya en el vehículo. Recuerden ustedes que una cosa es generar el control y otra cosa es programarlo. Esos equipos de última generación como se los venimos mencionando, la verdad han venido a pues a dar mucha facilidad para principalmente cuando no se consigue antes el control totalmente original, pues incluso si van trabajos. Muy bien. Listo, aquí ya quiero el control generado. Entonces ya seguiríamos con la programación de esta llave en el vehículo. Recuerden que este tipo de equipos, el Xtool Max, como el que estamos utilizando aquí, pues es de los, es el último de, de este fabricante y pues maneja un super chip y maneja un super control. En esta ocasión, vean ustedes cómo vamos a entregarle al cliente un trabajo de calidad utilizando. Aquí le falta su perro. Obviamente, pues se acaba de cortar la llave, pero sería un trabajo de calidad, una llave elegante a diferencia de que él traía. Esta ya es tipo flip y esta pues es un poco, aunque es lo original, pues la tecnología no estaba tan avanzada como en este caso. Muy bien, vámonos ahora entonces a conseguir el pin code y vámonos entonces a programar el control. Vamos a utilizar pues nuestro caballito de batalla que siempre es el T300. Este trabaja muy bien en este tipo de vehículos y vamos a hacerlo entonces ya conectados al vehículo. Regresamos. Muy bien, bueno pues ya estando conectados aquí al vehículo. Recuerden, es un vehículo jeep con sistemas de red cambus. Vamos a dar doble enter. Ingresamos la clave del password del equipo. Recuerden ese control, de hecho ya lo tenemos ahí, ahorita lo vamos a ver más adelante. Ya está ingresado, ya inclusive giramos la llave en la posición ON y estamos viendo ahí al fondo el cuadro de instrumentos que ya se ha energizado y la llave que se acaba de generar, el control que se acaba de generar, pues ya para programar en esta ocasión. Vamos a conseguir el pin code. Como lo mencionamos siempre en los cursos de programación de llaves en los módulos de inmovilizadores. Siempre se debe entrar por el sistema correcto, poner contacto en ON, esperamos a que haya la comunicación. Ok, ya identificó el sistema. Códigos de error, los vamos a borrar directamente. Enter, funciones especiales, leer pin code. Esperamos a que nos muestre el pin code, en este caso fue el 03.96. Ya conseguimos nuestro primer objetivo. Nos regresamos otra vez a la parte de vehículos. Ahora vamos a entrar por la marca Jeep. El sistema que indica nuestro manual, que sería el 1. Enter. Nos identificó el sistema. Funciones especiales. Y vamos a dar programar llaves nuevas. 03.96 es el pin code que nos mostró. Vemos. Lo que nos dice. Procedente completo. Enter. Y me regresaré yo hasta la parte de vehículos. Voy a ver ahora en lo que vendría siendo el panel de instrumentos. Que no tenemos absolutamente ningún testigo destellando. Se ha apagado por completo el testigo. Y de esta manera le estamos demostrando. Como con equipos de nueva generación. Como XTool. BBDi Tool. Mini BBDi. Kade. Etc. Podemos hacer trabajos. De esta calidad. Vamos a cerrar el switch. Recuerden ya tenemos aquí la llave generada. Vean que belleza de llave. La verdad es una llave. De vehículos muy modernos. Tipo flip. Ya no es la llave normal. Como antes lo veníamos mencionando. Aquí pues obviamente. Como lo mencioné. No le hemos puesto su. Su perno. Pero vamos a ingresar la llave. Para ver entonces. El comportamiento. O el éxito de la programación. Abrimos switch. Vemos la luz del testigo. Que está ahí al fondo. En la esquina. Se apagó. Y. Vean ustedes. Que estamos concluyendo un trabajo. De calidad. De calidad. Simplemente. Bueno. Es contar con equipos. Ahora. De muy bajo costo. Un T300. Como el que estamos viendo ahí. Que nos ayudó a programar. Esta llave. La máquina. Xtool. Y bueno. También ya. Lo que venía haciendo. Ya la comprobación. De generar el control. Programando la llave. Esta fue la llave. Que se grabó. Se generó. Se programó. Con el super control. Vamos a ver. El arranque. Y también. Vamos a demostrar. Como. Ya le acabo de retirar. De ahí. De su posición. Como también. Vean ustedes. Que al momento. De quedar programada. La llave. Queda programado. El control remoto. Se escucha ahí. La audición. Y vean. Un trabajo exitoso. Un trabajo garantizado. Con el cual. El cliente. Se va contento. Con un trabajo. De esta calidad. Bueno. Pues. Continuamos. En la serie. De videos. De MSC. Automotrices. Y JMSRjeros. Utilizando equipos. De última generación. En este caso. Las clonadoras. Hasta pronto. De MSC. Comunicaciones. Te apuro, miren. 六, Husqlanger. judalades. De gran forma. De переходada a la logicallya. De la hora conmировación. En el momento. Lo meto. Esqui Waverlo. llamos. Subtitlica. ¡Suscríbete al canal! 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 Puede ser también BBDI MV, puede ser BBDI Key Tool Plus, puede ser también un IM608, puede ser un AVDI, entre otros más. Dejen acomodo aquí para que todos podamos observar de mejor manera. Ahí se ve de buen tamaño, ingeniero, y no se oculta. Ok, vamos a dejarlo por esta zona. Y pues sí, estamos notando que equipos, se necesitan equipos especializados. Y punto, digamos, específico, estos equipos especializados ya son un poco más costosos, por lo que se necesita hacer una inversión mucho más amplia. Lo que acabamos de observar prácticamente es una evolución si es que ustedes se quieren dedicar de lleno a la programación de sistemas automotrices. Si solamente quieren hacer duplicados, está bien, se pueden quedar en la clonación de llaves. Es un servicio bastante bueno, duplicado, sobre todo para boutiques y talleres eléctricos y mecánicos. Con clonación de llaves si tendrán una, digamos, entrada extra de dinero. Pero para aquellos que quieren, pues sí, a lo mejor tener o atender una parte externa de lo que ya saben hacer, pues comienzan con la programación vía OBD2. Realmente no se necesita mucha inversión en cuestión económica para el método 1 y método 2. Ya si lo que necesitan es ser los mejores programadores de su zona, por fuerza necesitan aprender el método 3, la programación en marcas premium. Sobre todo para las alemanas, el grupo BAG, BMW Mini Cooper y Mercedes-Benz. Y también se necesitará mucho más conocimiento y más técnica. Como lectura de microcontroladores, memorias, soldado de componentes y de soldado de componentes. Vamos a ver a continuación un video tutorial de teoría sobre la programación en Mercedes-Benz. Veamos el video y regresamos. Ok compañeros, bienvenidos a este video tutorial en el cual vamos a explicar cómo obtener la lectura de los microcontroladores de los módulos EZS para poder programar una llave infrarroja. Ok, entonces como título pondremos, obtención de archivo del microcontrolador. Ok. Aquí tengo nuevamente este módulo EZS. Internamente sabemos que hay un microcontrolador. Y una forma de programar llaves, como lo explicamos anteriormente, es obteniendo el archivo de ese microcontrolador. Existen dos formas de hacerlo. Una es con la utilización ya vista en varios cursos llamada InCircuit. Los equipos que leen perfectamente los microcontroladores en estos módulos EZS en la actualidad. El mejor a mi parecer es BBDI-PROG. Y BBDI-PROG contiene este arnés, conocido como MC9S12 Refresh Cable. Al menos en este tenemos la versión 1. Es un cable típico en el cual contiene diversos cables. Y cada uno de estos cables tiene una configuración determinada. Por ejemplo, tenemos voltaje, tenemos tierra, tenemos cables de comunicación hacia el microcontrolador, el cable coaxial. Y también tenemos más cables hacia comunicación del microcontrolador. Entonces, la primera forma de obtener el archivo es mediante conexionado InCircuit. Obviamente es muy sencillo leer los microcontroladores con estos arneses. Quizá, aunque todos los equipos nos indican exactamente en qué punto del módulo va a ir soldado cada uno de los cables. Pero, quizá a algunos se les complique el soldado de cables. Algunos quizá no tengan un buen pulso comparado con otras personas. Entonces, existe otra forma de obtener el archivo del microcontrolador. Son con adaptadores especiales. Estos adaptadores, claramente, por ejemplo, aquí tenemos un adaptador. También es de BBDA PRO. Nos indica que es para plataformas W215, 220 y 230. Y, si hacemos un pequeño acercamiento a esta zona, ahí está, vemos cómo tiene los pines. Por ejemplo, este es el pin de GND o GND. Tenemos el CLK o Clock. Ahí está. Tenemos el Reset. Tenemos nuevamente GND. Y, por último, el BKGD o Background y BCC. Lo único que necesitamos hacer en estos casos para poder utilizar nuestros adaptadores es abrir el módulo, extraer la placa electrónica y se coloca directamente en la zona del adaptador. Se recomienda limpiar la base electrónica de la placa para que estas agujas que vimos hace unos instantes hagan un buen contacto y no exista ninguna interferencia, ya sea por tierra, por al polvo o incluso por algún barniz o capa de silicón que tenga la placa electrónica. Entonces, la segunda forma de obtención del archivo del microcontrolador es por medio de adaptador base. Es muy sencillo utilizarlos. Muy bien, entonces vamos a ver a continuación una serie de videotutoriales en el cual vamos a utilizar en una programación conexionada en circuit y en el otro utilizaremos el adaptador base. Todo esto para obtener el archivo del microcontrolador y de forma automática el equipo BBDI-MB va a extraer el password para poder programarnos un microcontrolador NEC de una llave nueva. Nosotros somos MC Cursos y JM Sarajeros. Gracias y hasta luego. Gracias. Gracias. Muy bien, compañeros, ya estamos de regreso. Pues bien, como lo acabamos de observar, tenemos tres métodos de programación y cada uno va evolucionando respecto al anterior, tanto en conocimiento, tanto en equipos programadores y obviamente también se va evolucionando en lo que ustedes pueden cobrar por dicho servicio. Una programación de un Mercedes-Benz o de un BMW 2015 se cobra muy, muy bien en muy, muy poco tiempo realmente. Claro, necesitarán más conocimiento y más equipos programadores. Y precisamente les invitamos a cada uno de ustedes a nuestro primer megacurso Expert en Línea. ¿Qué es el megacurso Expert en Línea? Lo primero que les queremos informar es que dura cinco semanas. Es un curso online de cinco semanas, el cual se va a aprender prácticamente todo lo relacionado a programación de llaves que acabamos de observar. Tanto la clonación de llaves, utilizando clonadoras. Vamos a utilizar programaciones vía OBD2 en marcas comerciales desde Ford, Chevrolet, Chevrolet Sudamérica, Ford, Mazda, Nissan, Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat, las más comerciales que se imaginen. Y precisamente también las últimas semanas de este megacurso Expert las utilizaremos para la programación de marcas premium, como lo es el grupo VAG, como lo es BMW y Mini Cooper. Y de misma forma para finalizar con la marca Mercedes-Benz. Este megacurso está recomendado para aquellas personas que piensan o ya tienen la idea de abrir un negocio totalmente aparte a sus quizá negocios actuales o tengan alguna inversión pensada que realizar en algo que obviamente sea de provecho. Y que también les deje muy buenas ganancias. Si están interesados, está la promoción. Ahí está el ingeniero José Manuel. Me está indicando que hay una, puedes asegurar tu lugar con 59 dólares. Y si necesitas más información, no sé si me puedas colocar aquí los teléfonos, ingeniero José Manuel. A ver, vamos a esperar a que nos coloque los teléfonos de contacto. Ahí está. De hecho, el megacurso va a iniciar el, ¿cuándo inicia el megacurso? El primero de junio. Prácticamente un poco menos de un mes tenemos para iniciar este megacurso. El megacurso será del primero de junio al 2 de julio. Al primero de junio al 2 de julio. Ahí están los teléfonos que les colocó el ingeniero José Manuel. Si están interesados, pregunten. Aún así, también tendremos otros cursos en los cuales, por ejemplo, veremos el, exclusivamente para Mercedes-Benz, será el 25 de mayo. Solamente veremos Mercedes-Benz del 25 al, dura cuatro días, ¿verdad? De este curso sería 3 días, no, del Mercedes, de Mercedes. Mercedes cuatro. Cuatro días. Sería 25, 26, 27 y 28 de mayo el curso de programación de Mercedes-Benz. También tendremos el curso Aprende desde cero. En este curso vamos a ver prácticamente los métodos 1 y los métodos 2. No se observará prácticamente nada de la programación de marcas premio. También es un curso, el curso Aprende desde cero, que vamos a ver lo más fácil, sobre todo para comenzar. No nos complicaremos, veremos todo lo que se puede hacer sin la necesidad de saber lectura de microcontroladores, sin la necesidad de saber desoldar o soldar componentes, sin la necesidad de tener los equipos más costosos. Este curso es para, sobre todo, compañeros que desean iniciar a aprender en la programación. Y también tendremos el curso Adapta Fácil, que esto es muy distinto a la programación de llaves. En ocasiones se tiene la idea de que cuando se cambia, por ejemplo, una computadora de motor y, por ende, el vehículo no arranca porque el vehículo está desconociendo esta nueva computadora de motor, se cree que programando llaves se va a programar. Y no es así. En este curso Adapta Fácil aprendemos a adaptar módulos de refacción como computadoras de motor, cuadros de instrumento, módulos de carrocería, BCI, etcétera, etcétera. Este iniciará prácticamente la próxima semana. Será de el 11 al 13 de mayo. Y ya lo saben, si requieren más informes, aquí tenemos los números de contacto. Antes de despedirnos, voy a leer algunas preguntas, aunque ya la mayoría las ha estado contestando el ingeniero Juan Mesa, al igual que el ingeniero José Manuel Almaraz. Entonces, vamos a ver si por aquí tengamos alguna pregunta técnica. Dice Felipe, Inge, el grupo VAG, ¿a qué vehículos Volkswagen se refiere? Prácticamente de Volkswagen nos referimos a modelos 2010 en adelante. Los 2009 y anteriores se pueden programar muy sencillo con equipos como T300, equipos X100 pad o similares. No conllevaban ninguna, digamos, complejidad. Pero a partir de 2010 ya tuvieron una seguridad mucho más elevada en el sistema inmovilizador. Lo que involucra lectura de memoria, se involucrará conocimiento en bits de seguridad, en power class, etcétera, etcétera. Desde 2010, el grupo VAG, al menos en su seguridad, se considera premium. Muchas gracias, compañero Felipe, por tu cuestionamiento. ¿Cuántas horas duran? Nos cuestiona el compañero Hernández Vargas. Ahí está el flyer. Prácticamente dura... A ver, a ver, ¿dónde dice? 36 horas. Ah, ok. Dura 48 el total expert y 36 horas el curso expert. ¿Cuál es la diferencia entre cada dos cursos? Si se dan cuenta, son las mismas fechas. Lo único que cambia es que los que tomen el curso total expert tendrán habilitada la quinta semana para entrar al curso. En esa quinta semana es cuando veremos las marcas premium, sobre todo BMW y Mercedes-Benz. Volkswagen entrará en la cuarta semana. Si toman el megacurso expert, el que no tiene la quinta semana, verán una sola marca premium, que sería el grupo VAG. La quinta semana sería con Mercedes-Benz y Mini Cooper. Aquí están los costos. Estos son los costos actuales, ingeniero, del curso. Son los costos actuales del curso con la promoción. Ok, dice que si aprovechan la promoción, entonces obviamente tendrían un mejor precio. Ya lo saben, se contactan con mis compañeros, el ingeniero José Manuel Almaraz, el ingeniero Juan Mesa, o incluso con la señorita Yvette Martínez, para que les puedan brindar mucho más información en este curso de cinco semanas. Dice, al respecto de FR de BMW, ¿qué corrompe el archivo? Nos cuestiona el compañero Adrián o Adriano Chaveiro. ¿Qué corrompe la información en un FRM de BMW? Les pongo en contexto. El compañero se refiere a un módulo, tanto en Mini Cooper como BMW, que se encarga sobre todo del funcionamiento de las luces del vehículo. Incluso también de los elevadores de los cristales. Es muy común en estos vehículos que de un momento a otro las luces ya no enciendan, tampoco bajen ni suban los vidrios. Esto debido a que el módulo llamado FRM encargado de esas acciones, simplemente se ha dañado su información. La pregunta que nos hace el compañero es, ¿por qué se daña esa información? Por dos cosas, compañero. Número uno, sobre todo las baterías bajas. Si el acumulador del vehículo, en teoría y en buen estado, debe de tener un promedio de 12.8 volts a 13 volts con el motor apagado. Si el voltaje está muy bajo, esto va a corromper la información. Obviamente, si el tiempo de, digamos, con este voltaje bajo supera las semanas, esto puede llegar a corromper la información de dicho módulo. Ya que los microcontroladores trabajan a un voltaje determinado, si el voltaje está muy bajo durante el funcionamiento del vehículo, ya no trabajará de la misma manera el microcontrolador, por lo que la información comenzará a corromperse. Y la segunda, digamos, causa es, sobre todo, que el módulo tiene, pues sí, digamos, un fallo o un defecto de fábrica. Así de simple, el módulo viene defectuoso de fábrica, por lo que se corrompe en algún tiempo determinado. Muchas gracias, compañero, por tu cuestionamiento. Nos cuestiona Ilse Mabel Hurtado, si regalaremos bonos, claro, y regalaremos diferentes bonos. Por ejemplo, vamos a regalar procedimientos de Inmo Off en ciertas marcas. También vamos a regalar procedimientos de recalibración de clusters. Diferentes bonos van a recibir en el megacurso. Dice Benny, los métodos de pago existen en PayPal. ¿Y qué otro tenemos? ¿Qué otro método de pago? Para los que son de México, puede ser también, obviamente, transferencia, depósito en ventanilla, etcétera, etcétera. Les recomendaría que se comuniquen con mis compañeros para que les dé más información. Dice Julians Casimiro, hola, ¿qué precios están los cursos de programación? Bueno, yo soy mecánico de full inyección y quiero aprender a programar. Aquí hay más coches asiáticos, coreanos y chinos. Qué bueno que nos haces este comentario, compañero Julians, disculpa si no lo pronuncio bien. Lamentablemente, en el curso no veremos nada de vehículos chinos. A causa de que en México, los vehículos chinos, pues, apenas entraron hace unos dos años, tres a lo mucho. Y, de hecho, no están teniendo el éxito que se pensaban, no se están vendiendo demasiado estos vehículos chinos. Por lo tanto, esto significa, de manera muy simple, que al no haber mucho de estos vehículos aquí en México, pues, no se tiene la suficiente experiencia en la programación de estos vehículos, al menos aquí en México. El ingeniero Juan Mesa Vargas, de hecho, ha estado viajando constantemente a Sudamérica, a algunos países que sí circulan demasiado estos vehículos chinos, y poco a poco ha hecho algunas prácticas, ha comprobado métodos de programación, pero aún consideramos que no es lo suficiente para que nosotros consideremos viable dar un curso como tal en autos chinos. Seguiremos estudiando, cuando recupilemos y hagamos las prácticas suficientes en esta marca, les estaremos informando sobre este curso de vehículos chinos. Dice Elizabeth, si tomo el megacurso y después tengo algún problema, sin poder resolver, nos apoyarían. Elizabeth, en todos nuestros cursos tenemos algo llamado mentorías. ¿Qué son las mentorías? Es una clase, bueno, no es una clase como tal, sino más bien es una interacción totalmente en vivo, prácticamente con cualquier alumno que se quiera conectar en ese momento, y ustedes nos pueden hacer sus cuestionamientos. Estas mentorías son totalmente periódicas, pueden ser cada tres semanas, cada mes y medio, como máximo van rodando o rotando las mentorías. Dice Wilmer, ¿qué puedo hacer? En oportunidades trato de hacer la programación por OBD2 y según el equipo programa, pero no apaga el testigo. Sobre todo eso me pasa en Opel. Pues pueden ser varias cosas, Wilmer. Número uno, que estés utilizando un chip usado. En Opel no puedes utilizar transponders usados, ya que no se pueden reprogramar. Número dos, que el vehículo tenga tiempo de bloqueo. Número tres, que exista algún módulo que no esté instalado, y más bien que está instalado de refacción y aún no ha sido programado. Pueden ser varias las causas, compañero Wilmer. Por lo tanto, te sugiero, sobre todo si estás interesado en aprender a programar, el Aprende desde cero sería lo mejor para ti. Muy bien, pues vamos a despedirnos al menos por esta ocasión. Les agradecemos infinitamente su compañía. Sin ustedes no seríamos prácticamente nada. Nos debemos a todos ustedes, a su compañía, a sus visitas a nuestros videos en YouTube, al tomar nuestros cursos y, claro, gracias a su preferencia. De momento vamos a despedirnos y espero que nos veamos muy, muy pronto. Sobre todo, tanto en algún curso o en la próxima mentoría del mes de junio. A nombre del ingeniero Juan Mesa Vargas, del ingeniero José Manuel Almaraz, del ingeniero Uriel Tenorio y su servidor, el ingeniero Julio Ramírez, les agradecemos nuevamente y les mandamos un fuerte saludo y abrazo hasta donde nos estén acompañando. Muy buenas noches. Que descansen. Que descansen. Gracias. Gracias. Gracias.